Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con el Popurri de Noticias en el día de hoy porque hay temas muy interesantes que por supuesto vamos a tocar y a analizar así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con el Popurri de Noticias informaciones que han salido hoy en todos los medios de fútbol internacional no simplemente anclado a Barça y a Madrid y comenzamos con Cristiano Ronaldo que es uno de los debates ahora mismo en Italia porque hay mucha polémica con el jugador portugués parece que él no está cómodo en la Juventus que busca una salida y que la Juventus tampoco lo quiere y atención porque hay revolución en Italia por unas supuestas palabras de Alegre ex entrenador de la Juventus de Turín que habría aconsejado al presidente de la Juventus deshacerse de Cristiano Ronaldo aseguran que Alegre le dijo deshacerse de Ronaldo está bloqueando el crecimiento del equipo y del club es lo que aseguran los medios de comunicación desde Italia que supuestamente Alegre le habría dicho esto al presidente deshacerse de Cristiano Ronaldo porque está bloqueando el crecimiento del equipo y del club me parecen unas declaraciones que no me extraña que allí sea esto la bomba y que todo el mundo esté hablando de esta información Cristiano Ronaldo termina contrato en el año 2022 lógicamente creo que no renovará porque él lo quiere, también porque la Juventus tampoco quiere y dada la edad de Cristiano Ronaldo y que todavía es Cristiano Ronaldo y que tiene todavía muchísimo cachemus, muchísimo marketing yo creo que la Juventus de Turín estará encantada de darle salida porque por lo menos ahora pueden sacar dinero por él en un año no y ahora no sé por cuánto lo podrán vender pero hombre yo creo que Cristiano Ronaldo con todo lo que es todavía van a sacar algo de dinero por él y hablan de el PSG el PSG que prácticamente dice adiós a Mbappé yo creo que se va a ir pues están buscando nuevos cracks y ya suenan como Harry Kane, Mohamed Salah y por supuesto Cristiano Ronaldo podría ir al Paris Saint Germain que viendo las opciones que hay yo creo que quitando Manchester PSG son los únicos clubes que pueden apostar por él y pagarle una gran cantidad de dinero pero está claro que la relación Juventus-Cristiano se rompe y si estas declaraciones son ciertas me parece, vamos, muy, muy polémico así que lo dicho deshazte de Cristiano palabras de Alegri supuestamente luego vamos con algo bastante gracioso porque hoy se han hecho la foto oficial en el Barcelona una típica foto que siempre ponen ¿no? de todos los clubes, de toda la plantilla, etc. he de decir como dato, como anécdota mía es que esta foto siempre la vendían en los periódicos es esta que vemos aquí ¿no? y yo siempre lo cogía en los periódicos porque regalaban un póster de esta fotografía y yo lo ponía siempre y lo pegaba en la pared tenía mi pared forrada de toda la temporada del Barcelona un día os lo explicaré pues bien, esa fotografía de este año, de toda la plantilla ha creado mucho revuelo por Filipe Coutinho porque hoy no estaba Filipe Coutinho Coutinho se está recuperando en Brasil de una lesión pero Coutinho está en la fotografía ¿por qué está Coutinho? porque han utilizado Photoshop pero Photoshop del malo Photoshop de este, de Paint está hecho con el Paint es de verdad impresionante aquí lo vemos ahí está Filipe Coutinho que lógicamente si te fijas un poquito se ve que está ahí puesto vamos de manera cutre y yo no sé de verdad quién es el que recorta y lo ha pegado ahí pero creo que se puede mejorar hay gente en Twitter que hace montajes mucho mejor que este yo entiendo que Coutinho no vaya porque está en Brasil para hacerse una fotografía pero es gracioso porque todo el mundo está comentando esta foto por el pésimo montaje que han hecho con Filipe Coutinho pero bueno quería comentarlo porque están hablando muchísimo y Coutinho es trading topic el pobre en Twitter tras esto pero bueno imagina la verdad bastante simpática luego vamos con Sergio Ramos porque ha dado positivo en todo esto de la pandemia que sigue molestando sigue ahí a ver si ahora con la vacuna podemos salir adelante y por fin todo se soluciona pero Sergio Ramos que no está teniendo suerte entre la lesión y esto pues bueno ha dado positivo esperemos pronta recuperación para el capitán del Ramadriz aquí da igual del equipo que seas hablamos de salud hablamos de lo más importante y también vamos con Lucas Vázquez porque tiene un nuevo pretendiente Lucas Vázquez que se ha lesionado para toda la temporada termina contrato con el Ramadriz y tiene ofertas del Bayern de Múnich y del Paris Saint Germain es lo que están diciendo que son equipos que se han puesto en contacto con él para contar con sus servicios todavía no ha renovado y bueno tiene una oferta de renovación del Ramadriz parece que a Lucas no le gusta mucho y bueno tiene donde elegir PSG y Bayern de Múnich interesados en Lucas Vázquez que pese a que no es un gran futbolista yo considero que no pero es un futbolista que siempre rinde que cumple que pone muchísimas ganas actitud y esto pues lógicamente los grandes equipos también lo valoran no todo es estrellitas y cracks sino futbolistas que se dejen la piel y Lucas Vázquez lo es es así ¿no? luego vamos con la lista de bajas que maneja el Atlético Madrid operación salida parece que el Cholo Simeone quiere cambiar ya bastantes cosas y una generación que ha marcado una época muy bonita en el Atlético Cholo Simeone quiere ya darle salidas y hablan de atención eh futbolistas como Dembélé que a mí esto me extraña porque acaba de llegar yo lo poco que le he visto a Dembélé me parece que lo ha hecho bien ha jugado muy poco pero lo que ha jugado bien me parece que el Atlético no está contento con él yo eso sí que no lo entiendo Bersalico Vitolo lo puedo llegar a entender estos dos luego Torreira tampoco lo entiendo acaba de llegar a mí el Uruguayo es un futbolista que de verdad me encanta luego Saúl y Jiménez Saúl y Jiménez también me sorprende Saúl es cierto que empezó de más a menos y poco a poco su carrera ha ido decayendo también considero que no le beneficia como juega el Atlético y Jiménez ahí me parece que es un central muy bueno pero buenísimo así que bueno quiere hacer limpieza y a ver en qué termina todo luego vamos con Neymar porque dice a Kylian le debo la suerte de estar aquí es lo que dice que fue clave Mbappé en la adaptación de Neymar en París dice que son grandes amigos y que me ha enseñado mucho sobre la forma de ser de los franceses me ha explicado la mentalidad francesa le debo una gran parte de mi adaptación y consecuentemente mi suerte de estar y seguir aquí palabras de Neymar agradeciéndole a Mbappé se ve que hay un buen ambiente entre ellos que se llevan bien y que bueno se lo agradece y por último hablando de Neymar vamos al nuevo Neymar porque confirmado por Fabi Sorromano el acuerdo del Manchester City con la nueva perla brasileña que se pondrá a las órdenes de Guardiola en junio del 2022 sería Caiki da Silva Chaga 17 años conocido como Caiki y que ya le apodan el nuevo Neymar Juniors como lo están conociendo en Brasil pues bueno ya estaría atado para junio del año 2022 con 18 años llegaría a las órdenes del City que es algo parecido como hicieron con Gabriel Jesús lo ficharon un poco antes y cuando ya cumplió los 18 se incorporó al City bueno tiene muy buena pinta cuando se haga oficial hablaremos sobre él haré un vídeo sobre él porque la verdad le he visto cosas muy buenas luego pues es como siempre ya veremos si triunfa si no triunfa si es un crack mundial si no pero bueno hay muchos equipos que estaban detrás de él y el City lo ha atado y es suyo así que lo he dicho desde aquí este popurrí de noticias luego por supuesto comentaremos todos los partidos el PSG Bayern Chelsea o Porto luego tenéis las crónicas y los resúmenes de los partidos y bueno ahora quiero que me dejéis en los comentarios que os parece todo esto que hemos comentado en el día de hoy que os parece lo de Cristiano Ronaldo me parece la verdad que bastante fuerte todo esto bastante polémica y lo dicho dejadme todo en los comentarios like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo